Hoy a partir de las 3 de la tarde, Cúcuta Deportivo buscará su clasificación a los octavos de final de la Copa Águila cuando reciban a Real Santander. Actualmente el Onceno Rojinegro es segundo de su grupo con 7 unidades y para acceder como uno de los mejores segundos deberá ganar sí o sí. Vamos mentalizados en ganar, que ganar, por ahí dicen que también el empate pero no hay que ganar, necesitamos ganar y usted sabe por ahí ese equipo juega bien. Allá en Florida Blanca nos complicaron el primer tiempo y empezaron hasta ganando. Tienen muy buen equipo, pelados que son del Cali, que tocan muy bien y bueno hay que presionarlos, por ahí son pelados y uno no sabe también ellos el nervio, uno lo presiona entonces hay que presionarlos. Para intentar ganar los jugadores motilones aseguraron que se apegarán al orden para tener solidez y a la tenencia del balón para abrir espacios y así poder desequilibrar a los defensores del conjunto Albo. Y tratar de imponer nuestro juego, nuestro juego es atacar siempre bien ordenados a la hora de que el contrario nos ataque también siempre mantener el orden y tratar de imponer nuestro juego que es lo importante. Por eso tenemos que intentar hacer la presión lo más inteligente posible, tampoco ir a regalar espacios porque por ahí te lastimarían. Entonces nosotros ahora hemos intentado tomar todo tipo de precauciones sabiendo de que va a ser un partido muy intenso, muy bien jugado. Para este encuentro solo se habilitará la tribuna occidental que tiene un precio de 10 mil pesos. Las puertas del Estadio General Santander se abrirán a partir de las 2 de la tarde.